Aplausos 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 Otra izquierda alante, Miquel. Otra izquierda alante, Miquel. Otra izquierda alante. Miquel. 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 ¡Ah, se ve bien! ¡Venga de frente con él! ¡Venga de frente con él! ¡Venga de atrás! ¡Venga de frente con él! ¡Arajo! ¡Foto! ¡Venga de atrás! ¡Verlo! Carlitos, oído, esta levantada va por todos los donantes de órganos, que no se lleven al cielo los que hace falta en la tierra, y esto va a la música, a la música de Triana, todos por igual a valiente, a la música. ¡A este! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Seguimos de arma! ¡Gracias! 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 La esperanza de Triana por la... por la calle Velázquez y O'Donnell. Vamos a escucharla. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La esperanza de Triana posada delante del palquillo. La campana expectante. La candelería encendida. Las flores en su sitio. Y la marinería delante. Y la marinería delante. Buya está en la carrera oficial. Como está mandado. La nube de incienso y la voz del capataz que va a mandar a llamar. Este momento. Esta levantada y este trabajo se lo vamos a dedicar a los hermanos difuntos de la hermandad. A Roberto Jiménez y en especialmente a mi padre. Para que nuestra esperanza siempre lo tenga en su santa gloria. Va por ello. Y la. ¡Que vio llamar! ¡Que vio llamar! ¡Que vio llamar! ¡Llama como quiera! Desde el suelo siempre. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos a todos por igual valiente! Con pasas para arriba y fuerte. ¡Este! ¡Este! Bueno, esto puede ser, yo no sé si es histórico Pero la esperanza de Triana Está entrando en la campana Con Macarena De Abel Moreno La música de la Macarena Y la grandeza de una cofradía La esperanza de Triana Impresionante Cuidado un poco Ahí, así, elegante La derecha la Bueno, valiente Bueno Bueno, bueno, la derecha Bueno, la derecha la Bueno, bueno Bueno, la fronilla La derecha la derecha Sí Bien Buenas Buenas Y el que no se pueda caer de mierda, no da frente con el que voliente. Y el que no se pueda caer de mierda, no da frente con el que voliente. Y el que no se pueda caer de mierda, no da frente con el que voliente. Y el que no se pueda caer de mierda. Y el que no se pueda caer de mierda, no da frente con el que voliente. Y el que no se pueda caer de mierda, no da frente con el que voliente. Y el que no se pueda caer de mierda, no da frente con el que voliente. Y el que no se pueda caer de mierda, no da frente con el que voliente. Y el que no se pueda caer de mierda, no da frente con el que voliente. Y el que no se pueda caer de mierda, no da frente con el que voliente. Y el que no se pueda caer de mierda, no da frente con el que voliente. Y el que no se pueda caer de mierda, no da frente con el que voliente. Y el que no se pueda caer de mierda, no da frente con el que voliente. Y el que no se pueda caer de mierda, no da frente con el que voliente. Y el que no se pueda caer de mierda, no da frente con el que voliente. Y 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 el que voliente. ¡Gracias! 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 ¡Venga de frente con ella! ¡Venga de frente! ¡Así, valiente! ¡Así! ¡Nosotros diferentes! ¡Qué hay! ¡Al que no sepa que aprende! ¡Así! Duro con ella, artista, duro con ella ¡Venga dentro! ¡Venga dentro! ¿Laточa? ¡Venga dentro! ¡Venga dentro! ¿Qué hacer? ¿Venga dentro con ella? ¡Venga dentro! ¡Vamos! Gracias. 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 Con el trío de pasas en los campanilleros ha entrado la esperanza de Triana en la calle Sierpes y apúntenlo para ese cuaderno sentimental de la Semana Santa. En el año 2013, Andrés Luque, la esperanza de Triana entró en la campana con Macarena de Abel Moreno.